Hola, hola. Espero que estén todos bien. Bienvenido a mi canal nuevamente de Viera a la Psíquica. Antes de comenzar el video al señor Kanye West, quiero mandarle un saludo a todas aquellas personas que además de seguirme, me quieren mucho. Yo también los quiero mucho a todos ellos. A la doctora Solane Ríos, también le quiero mandar un saludo también a Brenda, a Carmen y a Miriam. Y a todos los demás en la oficina donde ellos están. Quiero que sepan pues que lo quiero mucho a todos ustedes y también gracias por también mirar mis videos. Bueno, a lo que vinimos, mis queridos amores. Le vamos a leer las cartas como siempre lo dije y lo dije anteriormente en el video de Drake. Este video lo voy a hacer como hago los demás videos con mucho respeto, sin dañar a nada ni a nadie, ni ofender tampoco a los seguidores del señor Kanye West. Vamos a ver qué es lo que está pasando realmente con él, con su salud, qué es lo que hay y quién es él en verdad. Vamos a ver, mis queridos amores. ¡Guau! Comenzamos mal, lamentablemente. Esto es uno de los temas que casi no me gustan tocar cuando las cartas me salen esas clases de letras. Entonces, la carta me están indicando que, y quiero que ustedes vean por ustedes mismos, mis amores. Ahí está, el devil, el diablo, lo persigue. Él está en él, lamentablemente. El señor Kanye West, duele decirlo, me duele. Lamentablemente, él no está bien en su mente. Él está dirigido como si fuera un monigote, con personas que aparte de la mujer de él, de Kim Kardashian, también por las personas que tienen poderes. Entonces, yo lo estoy diciendo el día de hoy, mis amores, y de mí se van a recordar como siempre. Ustedes se recuerdan cuando ven los videos que salen cuando yo pronostico algo. El señor Kanye West no va a durar mucho. Aquí está la muerte, en la tercera tirada. Van a decir que él se ahorcó solo, que algo le pasó, un accidente. Dios mío, ojalá que así no pase. Si alguien le puede hacer llegar a lo mejor este video a la señora, a Kim Kardashian, o si Kim Kardashian estuviera viendo mi video, yo le dijera que tratara un poco de cuidar mucho a su esposo, que es el padre de sus hijos, porque lo tienen en la mira. Claro que sí, están atrás de él. Si a él no le han hecho nada todavía, es por ella, porque ella siempre está al pendiente. Es la que lleva como el mango en esa relación. No, manda en todo. Está mandando ahora en su carrera lo que es el dinero, lo tiene al pobre más pelado que imagínense ustedes. Porque todo lo poquito que él gana, o trata de ganar, ella lo agarra por el otro lado. Pero sí le digo que ella prefiere, me dice esta carta aquí, decir que es viuda al que dirán el día de mañana, fíjense ustedes, de que se separaron. Porque a él se le está metiendo como dejarla a ella. Miren, miren esto, miren esta carta aquí. Esta carta lo dice todo. Lamentablemente ella está ciega de amor por él, pero no es tanto, no es tanto el que lo ama. Porque una cosa es quererlo y otra cosa es morirse de amor, como dice el refrán por ahí. I love you, but I'm not in love with you, como dice el refrán. Pero lamentablemente, mis queridos amores, ella, el contar del que dirán que se divorció, eso no es para ella. Ella no quiere decir que mi marido me dejó, que nos divorciamos. Bueno, sí veo que el señor Kanye West, si le queda seis años más de vida es mucho, de seis a siete. Si no dura, es mucho, de seis a siete. Y cuidado si hasta ocho, si ella hace, como le digo, uno cambia su destino. Si ella no anda rápido, no le va a durar lo que yo estoy diciendo, le va a durar menos. Él no anda muy bien mentalmente. Pueden decir que él es bipolar, pueden decir que él tiene a quiquizofrénico, como palliative disorder, que él tiene anguish management, para nada. Aquí lo que él tiene, y yo se lo digo, voy a ir a la psíquica, es un dolor adentro, interno, y la conciencia que lo está matando. Que no es que sea bipolar, porque después me está diciendo esta carta, después que su madre murió, que no fue que murió de muerte natural tampoco. Eso fue para tapar lo que él dijo, y dicen por ahí, la gente del dinero, él sabe en realidad que fue lo que pasó con su madre, él sabe lo que hizo. Esa conciencia es quien lo está matando a él, lo que le pasó a su madre, por eso es lo que lo va a llevar a la muerte a él. Y van a decir, mírenlo dos veces, mis amores, una encima de la otra, está a dos cartas. Él no va a morir muy bien. A él lo van a mandar a silenciar, las personas que tienen dinero. Kim Kardashian, corre mi amor, corre, porque tiene los pasos contados tu esposo. Se lo están contando paso a paso. Y ten cuidado también, como dice esta carta, donde vaya a meterlo ahí, a qué psiquiatría, a qué clínica, porque ahí es donde le van a dar, como dicen en mi país, chicharrón. Ahí es donde a él lo van a mandar a silenciar, qué pena. Qué pena, lamentablemente. Porque él no ha estado bien después que su madre murió. Él era un hombre que cantaba mucho, con alegría. No es el Kanye West. Desde que su madre murió, él cambió. Pero lamentablemente, lo que es esa carta, y esta carta me están diciendo que su vida empeoró y dio un cambio, en vez de ir para adelante, como para atrás, después que conoció a los Kadasha. O sea, esa gente, mis queridos amores, tienen una letra que todo lo que tocan lo destruyen, comenzando por el hombre. Es todo. La mayoría de cosas lo destruyen. No enseñan nada bueno. No es para menos. Bueno, lamentablemente, ellas cuando quieren algo, lo consiguen, es lo que ellos quieren. Y no es tan bien hasta que lo destruyen. Cada hombre que tienen, le destruyen la vida. Ya no vuelven a ser ni bien emocionalmente, ni psicológicamente. Es nada. Nada. Lo vuelven como un monigote, un bueno para nada. Ya ustedes ven, la de la mayor, de Courtney Scott, el padre de los hijos, cómo está. Está bien que él bebía. Pero ahora está peor que antes. Está con una y con otra porque no está muy bien. El ex de King Kadash jamás fue el mismo. Y también el de Chloe, los dos, Lamar, y ahora el otro que tiene, que también lo digo yo, porque me han estado en Vieira comenta que si ella va a tener una casarse, pues lamentablemente yo veo que van a tener una ruptura. Ya en un video, voy a hacer un video más adelante con respecto a cada una de ellas y lo que veo y lo que voy a ver más adelante, si de verdad se llega a casar y no. Pero no veo que por ahora se van a casar, al contrario. Ah, bueno, porque como cuando ella se le mete algo, ellos lo consiguen. Pero mis amores, con respecto a Kanye West, me da pena lamentablemente porque es tremendo ser humano. Él se siente solo. Ya esta pena me da como persona. Él no está en esta situación porque él quiere estar. Él quiso ser más grande, ser conocido, pero lamentablemente le abrió una puerta que no tenía que abrir. Y tocó una puerta, como yo siempre lo he dicho, que no tenía que tocar, lamentablemente. Como dice el refrán, y siempre lo he dicho, el que quiere muño bonito aguanta jalones. Pero de qué manera le ha costado la fama a él, perdiendo a su madre y no estando bien de su cabeza. Porque ahora está, que ni aquí ni allá, no sabe si está arriba, si está abajo, si dónde está. Él no sabe ni lo que está cantando, no sabe ni lo que está hablando. No es tanto el vicio que él tiene, porque él está en vicio. Aparte de la marihuana, él está en otras clases de vicios más fuertes. Que por respeto no lo voy a decir, pero muchos de ustedes son inteligentes y ya sabrán y se imaginarán de qué estoy hablando. Lo ha dañado mucho, pero no es para mí, él se siente solo. Él se siente que él es un bueno para nada, que no es buen padre, que no es buen esposo. Al principio él sí fue buen hijo con su madre, pero lamentablemente le dio la espalda al final. Y muchas de las cosas que le pasó a su mamá, si él estuviera viendo mi video, yo le dijera, la tienes tú, Kaine. Kaine West es el culpable de que su madre lamentablemente ya no está aquí donde tiene que estar. Y entonces la conciencia no le calla. Entonces dicen, y hasta los psiquiatras supuestamente, que él es bipolar, que es esquizofrénico, que él está enfermo y que hay que ponerlo en medicina. Fíjense ustedes, la cual no hay prueba de eso. Ellos podrán decir misa, pero las cartas me dicen otra cosa. Y yo le creo a esto, porque yo sé lo que soy y yo sé lo que digo. Y sí digo que más adelante, el día de mañana, muchos se van a enterar, muchos de ustedes, de la verdad, de lo que las cartas mías están diciendo. Él en realidad, enfermo, enfermo de bipolaridad, no está, mis amores. Él lo que está enfermo de la conciencia, que no le calla. Y claro, con tanta droga que se está metiendo y con la fumadera, pues obvio, es lo que él proyecta. Es como, es como cuando una persona, pues no se mete la droga, pues cambia. Es obvio. Y cuando está, pues en su momento, en su nota, pues otra persona. Entonces ya dicen que es bipolar. Y no es así. Él lo que tiene, es aparte de bipolaridad, porque él de bipolar no tiene nada. Él lo que tiene es que no está bien de la cabeza. Hay una enfermedad más grande que no es esa. Si yo le dijera que una cosa es ser bipolar y otra cosa es ser esquizofrénico. Para mí, él tiene más, una cosa más que la otra. Así es que es la conciencia de él. Bipolaridad, completamente, él no la tiene. Vamos a hablar, claro. Pero ellos dirán lo que quieren decir por tapar, claro. Y muchas de las personas le van a creer. Pero yo sí le dijera a ella que hablara con su esposo. Porque si él no se calla, él va a comenzar a hablar otra vez. Si él no se calla, a él lo van a mandar a silenciar. Y van a decir que él se ahorcó, que se suicidó, que tuvo un accidente. Ya ustedes saben, mis amores, muchas cosas. Como siempre, no me dio para tapar. Pero la conciencia, él no lo deja ni dormir. La tristeza, él lo está matando. Porque no es para menos, mis amores. Él se siente solo. Y se siente vacío. Y está vacío por dentro. Su carrera, no lo veo que él va a crecer más en su carrera. Mientras esté con su mujer, a Kim Kardashian, para nada. Ella lo aplaca un poco. Él ha dejado hasta ser cantante mucho. Dejar un poco su vida para estar al lado de ella. Cuidándole las faldas, como digo yo. Ella es la que quiere a esto, a lo otro. No tiene vida propia. Ya dejó de ser Kanye West. Lamentablemente. La gira, él la va a tener que suspender. Él, supuestamente, hace poco sacó unas canciones. Hizo un dueto. Que muchos de los duetos que saca no son muy bonitos. Porque habla con doble sentido lo que él canta. Se va a meter en problemas, lo veo aquí. Va a haber un atentado. Si él no tiene cuidado, pronto. Tiene que cuidarse mucho él. Y lo veo que cae como lo van a internar. Lo veo que cae en cama. Lo veo que él va a estar como en clínica por un mes o dos meses. Tiene que cuidar mucho su salud él. Lamentablemente, él tiene que pararse firme. Y hacer las cosas bien hechas. Y ver cómo va a salir del bote que está metido. Vamos a ver cuánto le va a durar. Pero sí veo que él no va a poder salir de ahí. Porque si no ha salido, ya no va a salir. Y ahora con Kim Kardashian, que también está en el mismo bote. El gran problema que hay aquí, mis amores. Bueno, mis queridos amores. Esto ha sido todo por hoy. La lectura para el señor Kanye West. Espero que le haya gustado a todos ustedes. Y ojalá que lo que dice la carta no se den. Y que él esté bien. Porque es un ser humano. No olvidemos. Nadie se merece lo más malo. Esto ha sido todo por hoy. Si las cartas de Kanye West y el video te gustó. Por favor, no olvides de suscribirte. Pero también, no olvides de tocar la campanita. Para que te notifique cuando yo suba un video nuevo. Pero también, mis queridos amores. Por favor, no te olvides de poner el dedito hacia arriba. Para que yo también, me notifiquen de que también el video le gustó a todos ustedes. Los quiero mucho. Gracias por ser parte de mi canal. Que ya ustedes son como una familia para mí. Se lo agradezco mucho de todo corazón. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos pronto. Un beso. Goodbye. Bye.